La presidenta municipal de Ixtapaluca, Marisela Serrano Hernández, en compañía de la directora del Sistema Nacional de Desarrollo Integral de las Familias, DIF Ixtapaluca, María del Rosario Arias, se reunió con los representantes del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México para hacer entrega de la situación que guarda el sistema DIF Ixtapaluca. Por lo que los que comparecen se dan cita para llevar a cabo el depósito de la información que establece la Ley de Asistencia Social del Estado de México en municipios por parte de la presidenta del Sistema Municipal DIF a la presidenta municipal en los términos legales correspondientes, con el objeto de asegurar la transparencia y continuidad de la operación de los programas previo al término de la gestión administrativa y conforme a la siguiente información. Esto, por el término y cambio de la administración por parte del equipo del Edil del municipio, quien con mucho orgullo mencionó la destacable labor de la directora María del Rosario y de los integrantes del DIF Ixtapaluca. Y que han administrado de manera correcta porque el DIF nunca presentó déficit, nunca presentó números rojos y siempre estuvo atenta, incluso en estos momentos de pandemia, a toda la población. En las jornadas de vacunación nos ayudaron con todo su personal y en toda la asistencia social. Por su parte, los representantes del OSFEN recibieron el depósito de la información que establece la Ley de Asistencia Social del Estado de México y municipios, destacando la atención recibida por parte del municipio, así como el deseo de que los trámites sean de manera transparente y legal. Asimismo, tanto los representantes de la OSFEN, así como las autoridades municipales de Ixtapaluca, firmaron en acuerdo la entrega de la información del DIF, todos sus expedientes administrativos y la recopilación de datos generados durante la administración. Estamos muy atentos a toda esta situación y con la ayuda de todos ustedes esperamos que todos estos actos de fiscalización se lleven a cabo de la mejor manera. Por último, la presidenta municipal, Maricela Serrano, destacó que todos los trámites de fin de la administración se están realizando de manera completamente transparente y agradeció a los presentes por la asistencia a esta entrega del sistema DIF. Reportado para Canal 6, Eduardo Becerril.